Bueno, buenas noches. Bueno, creo que el partido, nuestro inicio, ha estado un poco marcado por el bajo porcentaje, ¿no? Sobre todo, como se puede ver, en el tiro de dos hemos fallado, sobre todo al principio, en el primer periodo, hemos fallado varias finalizaciones sencillas, donde creo que no hemos cogido confianza y, bueno, ellos en ese caso cogían rebotes, jugaban con un poquito de ritmo y al descanso nos habían castigado un poco con puntos en transición, ¿no? Llevaban 14 puntos en transición al descanso de los 35 y, sobre todo, en el descanso hemos hablado un poco de eso, que necesitábamos jugar con confianza, ser duros en las finalizaciones, atacar también rebote ofensivo y, sobre todo, intentar mejorar un poco porcentajes con mayor confianza en el tiro para parar un poco el ritmo, ¿no? Porque, si no, ellos cada vez que cogían el rebote, que es un muy buen equipo en rebote, pues jugaban con el campo abierto y nos estaban haciendo bastante daño, ¿no? Y, bueno, creo que la segunda parte ha cambiado un poco en cuanto a nuestra energía, porque todavía podíamos tener más energía también a nivel defensivo. Hemos dejado 2-2 más 1, creo que ha sido en el primer tiempo 2-2 más 1, más una canasta que nos ha metido Kyle Guy teniendo bonus, o sea, teniendo a nosotros faltas por hacer. Es decir, todavía podíamos subir un poco más nuestra intensidad, nuestra energía, nuestro contacto y intentar también el defender con más dureza, ¿no? Y yo creo que en el tercer periodo hemos subido un poco ese nivel, pero para mí el momento más importante es cuando han coincidido Lluís y Christian en pista. Han subido muchísimo las líneas, han empezado a presionar a todo campo, hemos empezado a defender con más actividad, con más energía, hemos tocado algunos balones, hemos corrido, con Michael también, con mucha energía, y creo que eso nos ha dado un poco de, sobre todo nos ha dado un poquito de aire y hemos hecho que ataquemos con más confianza, ¿no? Y, bueno, al final también con Zoma Brodler una vez más, pues anotando, llevando el peso a todos los del equipo, echándose al equipo a la espalda, como lo hemos visto tantas veces, y con el equipo, pues con un espíritu de lucha y de sacrificio una vez más, pues para valorar y para agradecérselo, porque creo que hoy, bueno, hay cosas que lógicamente no se saben, pero por ejemplo Lluís ha jugado con un E15 en el hombro, tiene una fisura en el acromio, Pera Tomás estaba disponible para jugar con una doble fisura en la muñeca, es decir, el equipo hoy ha hecho un esfuerzo grande, físico, mental, y, bueno, creo que hemos tenido una recompensa justa a todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo el año. Buenas noches, Pablo, José Germán Altos para Radio Marca Granada, enhorabuena, felicidades. Bueno, ¿cómo lo has vivido ahí los últimos instantes del partido del Real Madrid? ¿Habéis enterado de algo? Iban ganando el Betis de 7, al final de la partida de 9-0, en el video marcador del Palacio han puesto, no sé cómo, pero han puesto la última jugada del partido, y ya estaba todo el mundo celebrando. Sí, bueno, nosotros, sobre todo yo he intentado estar aislado de eso, estar tranquilo, yo sé, ahora sé que, cabrones, tú lo estaban viendo, lo estaban siguiendo, pero yo estaba a lo mío, y es verdad que hay un momento que me doy la vuelta y le pregunto a Alberto, digo, ¿cómo van? Y me dicen 5, el Betis, y en verdad eran 7, pero, y, no sé, supongo que se verá, he resoplado como diciendo, no puede ser verdad, no nos puede pasar más cosas, pero bueno, eso ha sido quedando para nosotros un minuto, un minuto y medio o algo así, ¿no? Así que, bueno, concentrado, yo he visto a todo el equipo muy concentrado, lógicamente con ese punto de tensión, de presión que tiene este tipo de partidos, pero bueno, creo que también somos un equipo que, en general, históricamente, somos un equipo que se nota bien en estos partidos, ¿no? Cuando hay presión somos un equipo que respondemos muy bien, y creo que todos hemos respondido, incluyo también al cuerpo técnico, porque son gente que saben calmar los ánimos, que están atentos al partido, y, bueno, al final, cuando ha sido la última jugada, yo ya me había sentado en el banquillo, pero no podía ni hablar, porque estaba ya todo el mundo mandándose abrazos y saltando como locos, y solo me ha salido que tenía Zoma Broles delante, y, bueno, pues me he dado un abrazo con Zoma, porque creo que es un jugador que se refleja mucho en nosotros, ¿no? Un currante, un tío que le ha costado muchísimo trabajo llegar a ACB, y que nosotros hemos confiado en él, y él en nosotros, y creo que se merece el haber conseguido este objetivo con el equipo, y, sobre todo, cómo lo ha hecho, ¿no? Los últimos partidos tirando del carro y tirando del equipo, y el partidazo que ha hecho hoy. Che Pablo, Jesús Quiro para Solovásquez, enhorabuena... Muchas gracias. ...por la salvación, enhorabuena por el planteamiento del partido. Gracias. Este partido se puede ser un resumen en 40 minutos de lo que ha sido la temporada de Coviran Granada. Muchas dificultades, ir por debajo, en muchos momentos, lesiones, malas decisiones, errores propias de debut, pero tener fe y creer, y sobre todo en el trabajo que se hubiera reflejado al final en un premio merecido. ¿Ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Sí, quizás para... Creo que tiene razón, solo le ha faltado una lesión, ¿no? Que se no hubiera lesionado a alguien en mitad del partido. Ya eso hubiera sido exactamente lo que ha sido la temporada, ¿no? ¿Ahora qué? Bueno, ahora realmente tenemos que descansar, porque ha sido una temporada muy exigente a nivel físico, ha sido muy, muy, muy exigente a nivel mental. Ha sido una temporada mentalmente muy dura, ¿no? Porque hasta ahora estábamos acostumbrados a construir ganando. Construir equipo ganando partidos es sencillo, ¿no? Al final, los jugadores creen en lo que dices, todo el mundo cree en lo que dices. Conseguir que los jugadores crean en lo que tú les dices cuando pierdes es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Y el tener ese espíritu de luchar, de seguir trabajando, de no dejarse ir, ¿no? De pronto llegar un día a entrenar y que haya ocho jugadores profesionales disponibles, que nos ha pasado este año, ¿no? Y hacer un buen entrenamiento y pasar todo eso ha sido muy, muy duro a nivel mental, ¿no? Porque, bueno, que ahora es que no lo sufren, ¿no? Como entrenador y, bueno, también, lógicamente, el cuerpo técnico lo sufrimos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos descansar. Necesitamos descansar físicamente, pero sobre todo mentalmente, ¿no? Pablo, enhorabuena a José Ignacio Cejudo, del Diario Ideal de Granada. ¿Qué supone para un club como Cobirán, viniendo de donde venís, construyendo lo que habéis construido, quizá un caso sin precedentes, ya no solo haber asaltado la ACB, sino conseguir esta permanencia? ¿Qué significa a nivel de club y con la estructura que tiene Cobirán? Sí, bueno, yo ya lo dije hace tiempo, creo que para nosotros esto es como ganar la liga, es como ganar, tenemos que ser realistas, y no lo digo de un tono negativo, ni lo digo como una... Pero somos lo que somos. Es decir, hace poco me paró una persona por la calle y me decía, jugamos contra el Juventud el último día, a nosotros los grandes no se nos da bien, que para nosotros todos son grandes, porque nosotros somos el más pequeño, ahora eso sí, tenemos muchas otras cosas que nos hacen venirnos arriba y hacernos grandes, porque somos un equipo trabajador, somos un club súper trabajador, todo el mundo va a una, no nos rendimos, intentamos poner nuestro 100% cada día, pero esa es la realidad, y no es algo negativo, al revés, yo estoy súper orgulloso de ello, entonces para nosotros esto realmente es como si hubiéramos ganado la liga, no hemos ganado el derecho otra vez a disfrutar de estos equipazos el año que viene, que por ahora ya, por ejemplo, uno de los que han ascendido es Andorra, que será un equipo que entre en la liga y no va a entrar con 300 pesetas en el bolsillo, que entrará con un presupuesto potente, con lo cual tenemos que saber dónde estamos y seguir trabajando y seguir peleando, y es algo que nosotros como club lo hemos hecho, si analizamos un poco, hemos ganado un partido más en la segunda vuelta que en la primera, en la primera ganamos 5 y hemos ganado 6 en la segunda vuelta, con la cantidad de lesiones, con tu estrella fuera 5 meses, con Luke May fuera 2 meses y medio y vuelve forzando porque tiene que jugar contra Fuenlabrada y le cuesta otros 2 meses jugar bien, con muchísimos problemas, muchísimos problemas, y hemos ganado un partido más que en la primera vuelta, entonces yo creo que la capacidad de lucha de este equipo y del club en general es para valorarla y que tengamos en cuenta que vamos a disfrutar otro año más de unos equipazos, y cuando se lance el balón el año que viene o la temporada que viene, a por todas otra vez, sin complejos. Buenas Pablo, Budurán para la revista Chapman, enhorabuena por la victoria y la salvación. Después de una temporada como esta, que terminando así, pues casi ningún guionista podría haberlo hecho de una forma más emocionante y más apretada hasta el final, ¿de quién te acuerdas en un día como hoy? Bueno, mucha gente, ¿no? Lógicamente, de algunos familiares que me hubiera gustado que estuvieran aquí, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Y hay que aceptarlo así. Y bueno, también me acuerdo, sobre todo en estos momentos, de muchos jugadores que han pasado sin hacer ruido y que sobre todo pasaron en la época donde no era tan espectacular, no había tele, no había radio, si había ya periódicos, si había algunas páginas web ya ahí con nosotros, pero que pasaron sin, entre comillas, hacer ruido, pero que son igual de importantes que los que han conseguido la permanencia, ¿no? Y hablo de todas esas personas que dieron su tiempo gratis, pues en Liga EVA, en Nacional, me acuerdo mucho de ellos, también porque muchos son mis amigos, son amigos personales, entonces, bueno, también me acuerdo de ellos. Pablo, en esta ciudad hay un maleficio. Hoy ha estado aquí Paco López viendo el partido. Hace unos meses tú le dijiste a Paco López que este año se rompe el maleficio. Vosotros ya habéis hecho... Ahí está, ahí está. Vosotros ya habéis hecho vuestra parte. Sí, nosotros mucho de nuestra parte. Y desde aquí, que esto también lo escucho mucho, no, dos equipos en una primera división en Granada, no puede ser. No podemos ser tan cenizos en Granada. Tenemos que confiar más en nosotros. Claro que se puede, claro que se puede. Y se puede tener a los dos equipos y podemos ser competitivos y podemos hacer las cosas bien. No podemos ser cenizos y pegarnos a nosotros mismos. No, hay que apoyarnos entre nosotros. Entonces, yo desde aquí le deseo toda la suerte del mundo a Paco López y a todo el Granada Club de fútbol y a toda su afición. Ojalá ganen 8-0. 8-0. Ahora, el año pasado fui al Cádiz y perdieron. Este año me quedo en mi casa. Eso lo tengo más claro que el agua. No voy a ir. Lo voy a ver por la tele. Gracias. Muchas gracias por toda la temporada.